Mensaje de Monseñor Ángel Garachana María, figura y primicia de la Iglesia Celebremos con toda la Iglesia la solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo. Qué iluminadoras son las palabras del prefacio de la misa propia de esta fiesta mariana cuando nos dicen María asunta al Cielo es figura y primicia de la Iglesia que un día será glorificada ella es consuelo y esperanza del pueblo de Dios que peregrina aún en este mundo. En María nosotros contemplamos la meta a la que estamos llamados la figura de lo que un día por gracia de Dios alcanzaremos y la primicia de lo que Dios es capaz de hacer en la persona que da un sí de palabra y de obra a su voluntad. María recorrió el camino de la fe en una respuesta sencilla de la vida cotidiana y ese camino no estuvo exento de pruebas y más bien las pruebas la arraigaron en la confianza y en el abandono a los designios de Dios. Terminada su peregrinación por este mundo entra definitiva y plenamente en el misterio del Padre que la eligió para ser la Madre de Jesús el Salvador y la consagró por la acción del Espíritu Santo. Contemplando a María nos animamos a recorrer nuestro camino de creyentes seguidores de Jesús en la entrega sencilla y amorosa de cada día. Reavivamos también nuestra esperanza de ser un día glorificados de participar plenamente de la vida divina vencido y superado el pecado y la muerte. En este caminar no estamos libres de pruebas y de peligros pero aun en estas situaciones María es consuelo aliento fortaleza paz porque en su asunción no se ha alejado de nosotros sino que está más íntimamente presente pues cuanto más cerca está de Dios más cerca está de nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!